Que tengo que terminar la pega. ¿Yo qué? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Qué? Fui yo. ¿Qué hizo usted? Sí, pues. Si ahora viene el lado blanco, pasando. Pero como que... ¿Algo se movió? ¿No se le movió? ¡Ah, Eli! ¿Qué? ¿Qué? Algo. Algo. No, salgamos de acá. Salgamos de acá. Ya, 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 ya. Quédate tranquilo. El carro. Es el carro. Era el último que quedaba. ¿Por qué entra la claría? Ya te inquieta, no diría que aún no. ¿Estás echando la claría ya? Sí. Ya. Por eso vino a avisar que... Sí. ¿No sentía el olorcito de iglesia? ¿Qué? Mira con... Que me ha de seguir huella. Uy, uy, uy. Se nos puso un poquito de locera en la psíquica. Eli. Es el carro. Vulgarmente, se le salieron los choros de calastro. Eli. Vamos al carro. 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 Vamos al carro.